¡Ay! ¡Qué difícil! Espérame, espérame, espérame Al lado, hasta la madre Espérame, ahí vienen los telos del norte Él lo va a cantar ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! Ahora lo voy a presentar Ahora lo voy a presentar Al doble de Lalo More, compadre ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Los caminos de la vida! Ahí va mi compadre y compadre va El doble de Lalo More, compadre ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' aquí! ¡Wow! ¡También! Invita, a los 지역 del norte también, compadre ¡Venga pa' acá! ¡F relatan! Pérense, compadre ¡Desche! ¡Venga pa' allá! Espérate, compadre Y también invita al perro Garzules, compadre ¡Échale, compadre! Son dos. Dos. Esperamos con los amigos de aquí y el papel de los productores Ok, continuamos adelante por lo regular esta canción siempre la tocamos al último pero por petición Zubia vamos a continuar y vamos a complacer este tema para todas las reinas de nuestras vidas para todas las agradecidas con mucho cariño esto dice Los Caminos de la Vida y se van a cantar con mucho cariño y esto es para todas las marcas del mundo con mucho cariño con mucho cariño y esto es para todas las marcas del mundo los Caminos de la Vida no son como yo que te amo como un postre inalába no son como yo que te amo los Caminos de la Vida con mucho cariño con mucho cariño no son como yo que te amo no son como yo que te amo con mucho cariño y esto es para todas las marcas del mundo y esto es para todas las marcas del mundo desde la tarde 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 y por petición y por piquera no se ha venido a hacer con mucho cariño y esto es para todas las marcas del mundo y esto es para todas las marcas del mundo y esto es para todas las marcas del mundo No se suena el sentimiento de los dos pobres ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!